Con un récord de 46,5 millones de electores llamados a las urnas, el Reino Unido vive este jueves un referéndum histórico en el que decidirán su permanencia o salida del bloque de la Comunidad Europea. Desde primera hora del día, los colegios electorales abrieron sus puertas para comenzar la recepción de papeletas con las preguntas ¿Debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea? En el plebiscito de este jueves pueden votar los ciudadanos británicos e irlandeses mayores de 18 años que residen en el Reino Unido y los ciudadanos de la Mancomunidad Británica de Naciones con residencia permanente en el país, así como los británicos que lleven vivienda en el extranjero menos de 15 años. De acuerdo al órgano electoral, se espera una alta participación en la consulta y los resultados se conocerán a primera hora del viernes, ya que no se contemplan encuestas a pie de urna. Sin embargo, se prevé un resultado muy cerrado entre ambas posturas. La última vez que Reino Unido celebró un referéndum sobre el proyecto europeo fue en 1975, cuando un 67% del electorado respaldó formar parte de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, con una participación del 65%. Económica Europea, con una participación de los ciudadanos de los ciudadanos de la